Y bueno, al final también vienen todos los jugadores a nivel internacional, al final estamos aquí, todos somos los mejores, los mejores jugadores de pitch-empat están aquí. Y bueno, también el hecho de poder venir y poder competir con ellos, al final son los mejores e intentar dar todo de sí.